Música Para la octava televisión, van a asegurar, le aseguraron estos cuetones, y eso no amerita detención, no amerita ponernos, ni siquiera ponerlos a disposición del juez calificador. ¿Usted es el abogado? Soy abogado. ¿Me regala la entrevista, por favor, para la octava televisión? Con los oficiales, por favor. Este, abogado, usted de... Bueno, pues esta fue la unidad que fue detenida, y pues bueno, no va a pasar absolutamente nada, es lo que indica el abogado. Gracias. 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 Gracias.